Un puente colgante de uso peatonal en el Cantón Las Minas, en Chalatenango, se dio en el momento en que unos niños lo cruzaban para regresar a sus casas luego de asistir a su centro escolar. Uno de los menores resultó con diversas fracturas en su cuerpo. El resto de los niños solo tuvieron lesiones menores. Ya este niño está siendo atendido por el Ministerio de Salud, se atendió de manera inmediata, todo el equipo y el gobierno se ha articulado para poder resolver esta problemática. Habino gente de Protección Civil, del Ministerio de Salud y ahora estamos dentro de todo el personal del Ministerio de Obras Públicas para ver el tipo de obra que nosotros tenemos que realizar en este sector. El titular de Obras Públicas llegó al lugar para verificar lo sucedido. Aseguró que el puente no había recibido mantenimiento durante mucho tiempo, el cual es responsabilidad de la Comuna Chalateca. Ahorita vamos a realizar dos tipos de trabajo. Uno es rehabilitar el paso peatonal y el paso vehicular de manera provisional. Adicional a esto, del paso provisional que se va a rehabilitar para peatones y para los vehículos, nosotros vamos a comenzar a trabajar con el diseño para realizar una obra permanente en este lugar. Si bien es cierto, esta es una ruta municipal, pero hemos revisado el historial de este puente y de este sector y nunca se le dio mantenimiento al puente de hamacas que se tenía. El puente peatonal que está sobre el río Torola conecta el Cantón Las Minas con el municipio de Las Vueltas al nororiente del departamento. Este es un informe para la prensagrafica.com.